El plazo fijo, Antonio, ¿conviene? Puede ser que en octubre, vamos a conocer la semana que viene el dato de inflación, haya tenido una tasa real positiva, si la inflación cierra en 9.10 y el plazo fijo te está pagando 11 mensual. Bueno, algo de eso se vio en los números macro. Habían caído muchas suscripciones a los plazos fijos, preelecciones, más de 2 billones de pesos de desarme de plazo fijo, buscando cobertura cambiaria. Y ahora ya se recuperó la mitad de esa pérdida durante octubre porque treparon las suscripciones a un billón de pesos. Octubre te va a dar positivo la tasa. La tasa por muy poquito va a dar positivo el plazo fijo. Y aún así sepamos que en la mayoría de los meses no fue una herramienta para tener todos tus ahorros, que igual siempre hay que diversificar, nunca hay que tener todos tus ahorros en un solo lugar. Seguramente en noviembre te vuelva a dar negativo con la tasa. El tema es que vos, si tenés el dólar como lo tenés, también el dólar está perdiendo frente a... Totalmente. Mientras el dólar está planchado y con una tasa real positiva, en octubre fue positivo haber hecho un plazo fijo. De los pocos meses del año y también sepamos cómo se comportó el dólar durante todo el año. Tuviste 3, 4 meses que estuvo planchado, se despertó y había una sobrerreacción. Es que el dólar nunca lo tenés que tomar como inversión mensual. Totalmente. Tenés que tomar a mediano plazo. Y tampoco es una inversión, te estás parando en una moneda más estable. Sí. A veces en la Argentina termina siendo una inversión, porque termina ganando, incluso ganando frente a la inflación. A veces no, a veces sostenés el valor nada más. Claro. Pero nunca lo tenés que mirar como inversión o como... No estás generando un rendimiento, te estás parando en una moneda más estable y te estás escapando del riesgo de evaluatorio, que en los años electorales en Argentina es altísimo. Por lo pronto en octubre volvió a ser un instrumento deseado del plazo fijo. Veremos qué pasa en noviembre. Ahora, qué maravilloso de la Argentina. Tenés que tenerla... En lugar de tener la cabeza en producir, en desarrollar nuevos negocios, tenés que estar la cabeza pensando, a ver, coloco acá, coloco allá. O sea, pero, a ver, no grandes inversores, ¿eh? Porque uno puede decir, bueno... No, no, no grandes inversores. Nosotros normales, mortales, digo. Porque tenés que tratar de cuidarte para no perderse en la inflación. Sí, el nivel de conocimiento de cualquiera de nosotros que camina por la calle es muy alto en términos económicos, porque el país te empuja a eso. Porque vos deberías estar... No te hablo de grandes empresarios. La vida diaria de todos nosotros, lamentablemente, muchas veces la tenés que cruzar con esto, aunque sea con una cuenta remunerada para no perder durante el mes. Sí, y aún así que perdemos un montón de tiempo usando instrumentos financieros, intentándonos cuidar. Los mejores inversores, Antonio, llegan en años como estos a empatarle a la inflación, a no perder tanto, pero ganarle es muy difícil. Lo que es importante para los colegios empezar a... No te hay que enseñar la educación financiera a los chicos. Nadie te enseña a pagar impuestos y menos a cuidar tu plata. Exactamente, por eso educación financiera debería ser una materia en los colegios. Ojalá cambie.